Hola amigas, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta de tenerlas una vez más aquí conmigo y en el video del día de hoy, amigas, les traemos una propuesta de maquillaje en torno a su pastel y lo mejor de todo es que en este video van a ver dos propuestas porque es una colaboración con el canal de Sugar Gaps y les dejo a mi amiga para que la conozca. Hola, yo soy Gaby del canal Sugar Gaps y cuando terminen de ver este video, pásense a mi canal para ver la propuesta que yo tengo del maquillaje en colores pastel que tengo para ustedes. Así que nos vemos allá. Vamos a comenzar y voy a estar utilizando esta paleta de Italia Deluxe y voy a estar ocupando una selección de colores en tonos azul. Voy a estar ocupando el tono número 21 y un poquito el tono número 3. Vamos a combinar para que se haga un color un poquito más suave. Y lo vamos a aplicar en la cuenca del maquillaje. Venimos con la misma paleta pero ahora vamos a pasar a la sección de los morados. Voy a estar tomando el tono número 23, que es este, y el tono 4. Un poquito, un poquito, con la misma brocha. Sacudimos y lo aplicamos. Tras más tiempo hice el corte de pliegue fuera de cámaras con un corrector normal y ahora voy a estar ocupando esta paletita de sombras en tonos morados. Voy a estar ocupando esta sombra de acá, que es un poco más clarita y un poco más brillosita. Esta se llama Sophie Royal Lilac, la sombra. Le agarramos un poquito y lo vamos a aplicar al principio del maquillaje. Si se dan cuenta, en esta parte no puse correcto. Esta sombra se pigmenta un poquito más. Hice un cambio, ya no estoy ocupando esta, sino la que está acá arriba, que sí me pigmentó un poco mejor. Y ahora, esta se llama, guarda. Y aplicamos. En la parte final del ojo voy a estar ocupando esta paleta de Adara Paris, que son tonos un poco más intensos. Voy a estar ocupando la combinación de estos tres. Un poquito más de este. Sacudimos y lo aplicamos. En la esquina exterior. Voy a estar ocupando este aquacolor en el tono cielo. Como pueden ver, ya lo tengo en este ojo. Lo hice fuera de cámara porque era un experimento. Y con un pincel en un finito, ya está húmedo. Voy a agarrar el producto de esta manera. Esto es porque no tengo un delineador que sea en esta tonalidad pastel. Y con mucho cuidado voy a delinear desde el lagrimal hasta donde termine. De esta manera. Si ustedes quieren, pueden darle más pasadas para que sea de color más intenso. Como es un aquacolor, les recomiendo que el pincel no esté tan cargado de agua porque si no se les va a manchar con el maquillaje. Para los labios voy a estar ocupando estos dos labiales. Este es de quejé el Javibe en el tono Coffee Cream. Y este es un gloss labial. Voy a estar aplicando simplemente un poquitito de este labial. Simplemente para que le regrese un poquito de color a los labios. Y lo difuminamos bien porque este es un tono un poco más claro para mí. Y encima aplico un poco de piel. Bueno amigas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que este maquillaje les haya gustado tanto como me gustó a mí. Y les recuerdo que les voy a estar dejando todas mis redes sociales en la cajita de información aquí abajo. Para que estemos en contacto durante toda la semana. Así mismo les voy a dejar el link directo al video de mi amigo para que pasen a ver la propuesta de maquillaje que ya tiene para ustedes. Sin más que decir, yo me despido. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.